¡El terror empieza de nuevo! Si no se han suscrito al canal y les gustó el contenido, suscríbanse, denle click a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todos los videos que voy subiendo y del mismo modo ayúdenme compartiéndolo en sus redes sociales, porque ya estamos muy cerca de llegar a la meta de los 3000 suscriptores para este año. Estamos a 110 suscriptores me parece. A la que lugar tan horrible. Para hacer una corporación multimillonaria Dejan mucho que desear Uy uy uy, bien ahí Estoy casi ahí Me alegro de que pueda ser de servicio. Tiempo de ir a la entrada. A la mierda, puta que ese es un... No se dice sótano, se dice este... O no se dice sótano, es este... Ay, se me fue el nombre. Estas creo que son las damas de hierro, donde te meten ahí, cierran la puerta y se te clavan esas púas. Los bordes están llenos de sangre seca. Bien, y también tenían un pozo donde... Te bajaban dentro... Te meten en esa jaula y te bajaban para torturarte, ahocándote supongo. Ahí está, es un calabozo de tortura. Hachas... Ah, acá hay algo. Sobre el generador, cayó un rayo en el generador recientemente y sigue sin funcionar Normalmente esta situación no me importaría, pero el equipo de la caldera está en la misma sección Por eso el equipo se ha debilitado, probablemente habrá que repararlo una y otra vez Para salir rápidamente hay que poner el indicador a 70 También se debe comprobar que se ha conectado todo a la cadena Esto está cerrado Bueno, este es el generador Sí, vamos a gustarlo, a ver Tengo que llegar a 50, 60, 70 A ver arriba A ver abajo A ver arriba Y el último arriba Le atinamos Se abrió la puerta Bueno, se quitó el seguro También el del cuarto de monitoreo Ah, miren, se apagó esa huevada que no podíamos pasar, que creo que por ahí había unas curitas El chico sanguijuelas El chico sanguijuelas ¿De acuerdo? ¿Qué haces con ella? No, 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 no. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the Starz members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I will find it. Set it off. And annihilate the place to nothing more than a massive club. Hijo de su madre. I can't. Hold on. Se nos muere Rebecca. GANDOOOOO. YisConnel. A ver... Está ahí para llegar ahí. Tengo que entrar por la izquierda... Hay dos formas... Por una escalera o por una puerta cerrada. Imaginate por la escalera... Imagina que por la escalera... OPS El sótano 3, pero acá no hay nada. Ya, entonces no puede ser por ahí. No puede ser por ahí. No puede ser por ahí. ¡Ay carijo! ¡Mono de mierda! ¿De dónde salió? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿De dónde sale ese puto mono de mierda? Este es el cuarto de monitoreo, entonces ahí no me va a dar entrada. Ya, tengo el mapa. A ver. Por acá bajo unas escaleras. Esas escaleras bajan. Por acá. Debe ser por acá, entonces. Por esas escaleras que están a la derecha. No, no, no. No, no, no. Yaomn원이, perdón 사람이sk. ¿Por qué se ocurre? No hay nada. No, no hay nada. Yo también había ganado ropa de misericordia. Acá están las dos curitas, ya por ahí bajo, ojalá que sea por acá, a ver a dónde me lleva Un mono de mierda, ya entendería que tengo que pasar por aquí, de frente, abrir la puerta Ah no, Rebeca está acá, entonces tengo que irme, derecho y luego a la izquierda, a la derecha y derecha Muevete, 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 muevete Carajo, te dije que te movieras, idiota ¡Muevete, estúpido! ¡Aca? Ojalá que sea ahí, no, creo que era en la otra puerta, puta madre, la cagué Era en la otra puerta, la fuck ¡Cala! aaaaaaaa hay que desmar� ooof ¿dónde está esta? rebecca rebecca si, te levantaré ¡Answer me! ¿Por qué? Así de que cagón el día con zombis no creo. Eso no parece un... El cuarto de guerrilleros. No hay guerrilleros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No hay guerrilleros. No hay guerrilleros. ¿Por qué? No hay guerrilleros. No hay guerrilleros. Escopetas 2. Escopetas 2. No hay guerrilleros. 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 2 y 7. Oy, estoy horrible con mineras. Si, dame bastantes municiones por el amor de dios, 5 peque pendejos, durante ese caso Rebeca va a tener que ir al frente. Creo que por acá había otro más. Ah no, ya no hay. Vamos a usarla. Vamos a combinar. Había un zombie que estaba por ahí, yo me acuerdo. La madre debía haber curado a dios. Mátalo el idiota. Ya, tranquilo, que no nos sobran las balas. Vamos a botar esto. Una bala tengo, puta madre, no seas pendejo. Vamos a ver esto, voy a botarlo arriba entonces. Ya, ya que Billy no tiene nada. Coge estas baladas. Vamos a ver. Hay más. Se combinen en una sola. Vamos a ir a la sala de monitoreo. Pero, puta, no tengo balas, conches su madre. Al otro lado no voy a regresar porque ahí hay un mono. Espero que tengas lo suficiente para poder bajártelos, Rebeca, porque si no estamos cagados. No hay más. Hasta más. No hay más. No hay más. Visión. No hay más, nada más. Minus. Estarramos. Arrita. ¿Cómo? Yeah. No hay más. No hay, no. Sí. 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 Ah, el weón está vivo. Por eso me pedí que lo puntara. Por fin, balas. O sea, ¿cómo que no puedo llevar? Ah, la concha, tu madre. Ya, Billy, tú puedes cogerlas. Estoy en el mapa. Aquí es donde está. Sí, ahí es donde cayó Rebeca. Así que ahí también hay otro mono. La voy a tener que regresar. Para dejar cosas. Y poder recoger algunas más aquí. Porque necesito esas municiones de escopeta. De la misma forma que también necesito. Esa huevada. ¿Cómo se llamaba esa huevada? La gasolina para armar más bombas Molotov. Conforme vaya encontrando. Ya, aquí. Vamos a botar. Yo puedo dejar esto. Voy a intercambiar estas de acá. Voy a intercambiar estas de acá. Vamos a ver si regresamos. Vamos a ver si regresamos. Por lo que faltaba. Vamos a entrar aquí. Y recogemos. Lo que nos había faltado. Que era. Bueno, la munición de escopeta ya la tengo. Pero faltaba esto. Sí. Tanque de gasolina. No hay nada más. Notas. Algo. mal satisfy. Vamos a mostrar. De hecho pedazos todo. Me estaba desapareciendo. Alguien se c gå ahí. Tengo una.... Tengo otra.. Tengo otra vez. Listo, ya no tenemos nada que hacer por este lado, entendería yo. Ah, sí, vamos. Vamos a terminar de revisar por ahí a ver qué hay. La verdad que estas instalaciones son un asco para ser una corporación tan grande supuestamente. A ver, tengo una puerta hacia allá, escaleras hacia allá. ¿Qué es esto? Dice... Emerijo triunfante sobre la tierra. ¡Cuán poderosos son mis cuernos! Me mezo en libertad en el aire para capturar a mi presa. Ni con la astucia se puede escapar a mi superioridad de ser. Las bestias más feroces se postean ante mí, temerosas de mi inteligencia. ¿Tú qué dijiste? Algo de inteligencia. Astucia. O sea, este está... A este lo caga este. Soy el rey absoluto. Caigo suministro hasta los más poderosos reyes. Ok, a ver. Tenemos el ciervo. Tenemos el ciervo. Hay un ciervo. Un lobo. Ah no, hay un ciervo. Un ciervo, un águila, un caballo, un lobo, un tigre. Ya, vamos a ver. ¿Qué dice el ciervo? Emerijo triunfante sobre la tierra. ¡Cuán poderosos son mis cuervos! Sobre la tierra. Y poderosos cuernos. Me meso en libertad sobre el aire para capturar en la presa. Sobre el aire. Para capturar presa. Ningún astucia se puede... Ni con astucia. Superioridad de su ser. Las bestias más feroces. Se postan ante mí temerosas a mi inteligencia. Inteligencia. Pero con... Los que son astutos caen ante el caballo. O sea que el caballo está por encima que el lobo. Tenemos a este tigre que dice rey absoluto. Todo sobre la tierra. Me pertenece. Me pertenece. Y obedece. ¿Cómo dijo? Rey absoluto. Es rey. Todas criaturas sobre la tierra. Me pertenece. Y obedece. Caigo sigilotos sobre mis víctimas. Y los doblego. Hasta los dos poderosos reyes. Reyes caen. Entonces la serpiente está por encima del tigre ese. A ver. La serpiente está sobre el león. El águila dice que cae sobre sus presas. Así que si las águilas se comen a las serpientes. La serpiente caga sobre el león. El caballo caga al lobo. Pero y el león y el caballo quién? Toda bestia. Puede ser que el león caiga sobre el caballo. Él está sobre la tierra. ¿Y qué decía el lobo? El ciervo dice que está sobre la tierra. El caer es un problema. A veces más fácil es cuando me han traído. Más fácil de mi inteligencia. A ver. Vamos a ver si es así. ¿De qué? 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 No creo que sea el tigre Porque el tigre caga al caballo Y tampoco creo que sea la serpiente Porque la serpiente es cagada por el águila Y el caballo caga al lobo Entonces debería seguir el lobo Y al lobo lo caga el caballo Y al caballo lo caga el tigre Y la serpiente dice que destruye a los reyes Y bueno, en teoría las águilas se comen a las serpientes Si la tinemos ¡La tinamos! Carajo Ah no, por acá regreso Y no está la otra Esta es la que se abrió Hay una puertita chiquita A ver, con cuidado Ojalá que no haya nada raro por aquí Que la coja Rebeca Porque yo tengo la gasolinera Y ahí vi unas botellas Pero aquí ahora vamos a buscar una lápida Una loza de un caballero Con una palabra unidad grabada De una palabra No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 y 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 voy a regresar a guardar porque estamos casi en 40 minutos y ahí lo dejamos y y y ahí lo dejamos donde era? así es por acá y 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos a coger a Billy para coger esto. Sí. Y ahora sí, voto todo de una. No sé, no, creo que lo voy a mantener esto. Porque tengo muy poco. Vamos a botar esto. Y vamos a coger estas vainas. Y vamos a grabar. Y vamos a coger esto. Y ya nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Ya saben, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao.